No me van a creer, pero esta la acertamos a la primera y en la pura mitad. ¿Qué rollo banda? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Como pueden ver en la miniatura y en el título del video, vamos a estar tratando de acertar en el puro centro del filo de un machete. Que más adelante les voy a poner las tomas de donde está situado el machete y cómo vamos a colocar la cámara, de modo de que se vea en cámara lenta cómo el proyectil se divide si es que logramos acertar en el puro centro. Vamos a estar probando cuatro tipos de proyectiles que van a ser los que les voy a mostrar a continuación. En primer lugar vamos a estar disparando este de aquí, que es el JSB de 18 grains, que es la cajita que pueden ver aquí atrás. Este Diabolo es de construcción blanda, es muy muy preciso. Vamos a ver qué tal le va en el machete. En puesto número 2 tenemos este de aquí, que es un Gammo Magnum. Este plomo ya es más duro y es un peso como de 14.3 o 15 grains este Diabolo. También vamos a estar utilizando una ojiva, que es una ojiva pesada, arriba de los 20 grains. Es una JSB de Knockout, una punta hueca como pueden ver ahí. Esta tengo curiosidad de ver si se puede dividir completamente con el machete o qué daño puede causar en el filo del machete. Y en último tenemos esta, que es una Gammo, una Red Fire. Tiene una punta que es de polímero o plástico duro y también el plomo es muy muy duro. Como pueden ver la puedo presionar aquí y la falda no se deforma. Vamos a ver qué tal le va con el machete. Les voy a poner una toma a continuación. El machete es el que tenemos de uso diario aquí en la casa, mas sin embargo le saqué filo para que quedara para rasurar y no haya excusa de que no pueda partir los proyectiles. Ya que pudieron ver que el machete pues tiene muchísimo filo, el rifle que vamos a estar utilizando es este de aquí. Se los voy a mostrar rápido. Es un Snowpick, un PR900. Esta es la versión regulada. Vamos a estarlo disparando a su máxima potencia, que viene siendo 950 FPS y con estos proyectiles. El rifle se encuentra llenado completamente de aire a su máxima capacidad. Y pues bueno, vamos a las tomas a mostrarles cómo es el set de grabación que vamos a estar poniendo. Bien gente, aquí tenemos lo que es el tripié donde vamos a estar colocando el celular. Aquí tenemos al machete situado en una tabla y detrás otra tabla de mayor espesor. Cabe recalcar que estamos en un lugar seguro. Aquí nada está en peligro, ni un animal ni un ser humano. Vamos a estar haciendo la prueba a 30 metros de distancia y con una careta facial para evitar cualquier problema. Tenemos aquí un reflector, que es lo que vamos a estar apuntando directamente a lo que es el filo del machete. Como pueden ver en la toma pasada, tiene demasiado, demasiado filo. Y esperemos dividir los proyectiles aquí, si se alcanzan a marcar. De todos modos tengo bastantes proyectiles de cada modelo, por si no logro acertar a la primera. Y yo creo que sí, no es tan difícil. Bueno, eso digo, quizás ya en la práctica se vuelva más difícil. Voy a tratar de colocarles el celular de manera que puedan ustedes apreciar si es que alguno de los fragmentos vuela hacia el lado izquierdo y alguno de los fragmentos vuela hacia el lado derecho. Pues espero les guste. Más que nada es entretenimiento este video, gente. Vamos a darle. Prueba número 1. Diabolo JSB 18 grains. Vamos a tratar de dividirlo aquí. Esta prueba creo que va a estar interesante, ya que sí logré, sí logré dar. Está como, ahí lo estoy cuadrando bien. Está mellado lo que es el machete y el diábolo se desvió hacia la izquierda. Pero esto no se va a quedar así. Voy a tratar de dar exactamente a la mitad para ver qué podemos apreciar en la cámara. Vamos a ello. Banda, realicé el disparo, mas sin embargo no puse a grabar la cámara en cámara lenta. Aquí está el impacto. Voy a mover la cámara para que puedan ver. Se fue un pedazo hacia allá y se fue un pedazo hacia acá. Pero no pude grabárselos. Pero no se preocupen que ahorita lo vuelvo a repetir. ¿Qué diablos es lo que sobra? Volvimos a acertar. Como pueden ver. Inge Sumare. No, si está muy filoso, ¿eh? Como pueden ver, de este lado está un pedazo de proyectil. Y de este lado está la otra mitad. Este, este sí lo logré partir por completo a la mitad. Vamos a ver ahora los siguientes. Se está amellando el machete demasiado. No pensé que se fuera a amellar tanto. Vamos a ver con los otros proyectiles. El de punta, la ojiva y el punta roja, el gamo Red Fire. Hay que seguirle. El siguiente que vamos a utilizar es este. El gamo Magnum. Es un diábolo de punta. Vamos a ver si podemos lograr a la primera acertar aquí en medio. Y ver si este se logra partir. O qué diferencia hay al otro. De igual manera lo logré impactar. Lo rocé aquí nada más. Pero la mayoría del proyectil pegó acá del lado izquierdo. Vamos a hacer la segunda oportunidad con este diábolo. Porque también lo quiero impactar en el medio. Más difícil porque es de punta. Pero vamos a ver. Si lo podemos hacer. Ahora sí logré impactarlo bien, bien en el puro centro. Estoy tirando de manpuesta, gente. No crean que estoy tirando así parado. Es muy, muy, muy difícil acertar exactamente en el medio. Pero pues lo estamos logrando. Ahí se puede ver una parte del diábolo mayormente de este lado. Y de este lado el impacto del otro pedazo o fragmento del proyectil. Y aquí en medio pues el impacto. Sigue el número 3. Que es esta, la ojiva de JSB Knockout. Esta tiene mucho peso. Y vamos a ver qué diferencia hay a estos diabolos de aquí. Vamos a intentar acertar en el medio. Gente, no me van a creer. Pero esta la acertamos a la primera y en la pura mitad. Como pueden ver, se ve medio proyectil del lado izquierdo. Y medio proyectil del lado derecho. Y ahí está el impacto. Déjenmelo en línea. Ahí está. En verdad, no lo pensaba. Pero aquí tengo atrás. La ojiva partida por mitad. Está deformada obviamente porque traspasó la tabla. Y aparte traspasó, golpeó la de Amero atrás. Pero aquí pueden ver. La ojiva partida por mitad. Por el machete. Vamos con el último diábolo que es el Red Fire. A ver cómo le va. Diábolo, Gamu, Red Fire. Vamos a ver qué. Sí, yo siento que es imposible pegarle con el puro centro del diábolo al machete. Pero, pues de que le pegamos y lo partimos, le pegamos. Vamos a darle. Aquí podemos ver, gente. Voy a hacer un zoom. Ahí se ve medio diábolo o un pedazo del diábolo. Y también se ve la punta roja de lo que es el Red Fire. Y aquí el impacto en el machete. Y de este lado se ve un pedazo también. La otra mitad del diábolo. Incrustado. La verdad, impresionante. Impresionante primero porque le estoy dando. Y también segundo porque los estamos partiendo por mitad. Que no pensaba que iba a pasar eso. Pensaba que por ir girando el diábolo iba a pegar pero iba a cargarse siempre hacia un lado. Pero estamos viendo que no. Es posible partirlos con un machete o con un cuchillo o con una espada o lo que sea. Verdaderamente impresionante. Voy a mostrarles la parte de atrás de la tabla para que puedan apreciar. Ahí están las perforaciones. Y ahorita de una de esas perforaciones saqué este pedazo de proyectil. Que también está por la mitad, como pueden ver. Se lo voy a mostrar. Está fileteado. Y también acá algunos impactaron. Estas manchas son de una prueba de plastilina que hice. Vayan a ver los demás videos si no los han visto. Tengo pruebas en láminas de acero. Tengo pruebas en discos. Tengo pruebas en jabones. Comparaciones con el calibre .22. Y pues bueno. Hasta aquí la prueba del día de hoy. Si les agradó el video recuerden de suscribirse y dejar su like. Nos vemos. Hasta la próxima.